Hola parceria como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy me encuentro aqui con Diego Nocturno Hola chicos como estan Como estas Diego Bienvenido a mi canal despues de mucho tiempo sin grabar contigo Si es raro Hace tiempo que no he grabado tampoco para mi canal Y no se es diferente sabes Si 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 A mi canal si A mi tambien Diego Y bueno Diego Estamos aqui en Boobin Battle Vamos a echarnos unas partiditas Para demostrar como siempre que somos los mejores construyendo Que te parece Me parece perfecto mira mira Vin Escuchas eso Mira lo que hay en las zonas del agua Escucha Que 70 likes A ver 80 likes Yo escucha 90 90 likes A ver agua ni tu ni yo 100 likes se parece 100 likes para otro video Asi es me parece 100 likes para otro video De Boobin Battle o de otra modalidad Con Diego Nocturno Y bueno chicos Antes de empezar con el video Les recuerdo que si no estas suscrito Suscribete al canal Activa la campanita Y deja tu hermoso like Ademas no olviden que en la descripcion de este video Tienen mis redes sociales Y el canal de Diego Nocturno Para que vayan y se suscriban Y bueno Ahora si No teniendo mas que decir Empecemos con el video Listo Diego Esta listo Vamos a empezar Vamos a empezar Bastante listo Tengo un video Que nos tocará Que crees que nos tocará Yo también Tengo A ver Pelea 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 Toma ¿Qué te parece si hacemos Un ¿Cómo se llama esto Donde pelea la gente? Un ring Un ring ¿Qué te parece si hacemos un ring Con nosotros arriba? Pues me parece buena idea Me gustaría Pero recuerda que las peleas son malas Recuerda que las peleas son malas Así es Diego ¿Qué te parece si lo hacemos De cuarzo Y arriba lo hacemos de ¿Cómo se llama esto azul? De lana azul Vale vale Me parece bien ¿Me parece? Vale vale Hay que tratar de ser los más rápidos Para que esto quede genial ¿Vale? Así que vamos a tratar de hacerlo así Súper bien Tenemos poco tiempo Entonces Hay que hacerlo Sí, sí, sí Tenemos muy poco tiempo Tenemos 360 segundos Como los 360 likes Que deben dejar en estos momentos Así es Uy, 360 Y creo que eso es mucho Para mis suscriptores Pero pues Hay que hacerlo Suscriptores 360 likes Pero no eran 100 En el intro dijimos que 100 100 Pero si se puede llegar a 360 Perfecto Si quieren ganar el corazón de Medoya 360 Está bien ¿Quieren ganarse a Medoya? 100 nada más ¿Tú qué quieres? ¿A ti o a tu corazón? A mí Corazón Corazón Oh Vete haciendo a ti Vete haciendo a ti Yo acabo de rellenar esto Si quieres Vete haciendo a ti Que tú eres más difícil Por los jugadores que tienes Vale 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 Me parece bien Y yo Tú vete haciendo a ti Y ahorita voy haciendo yo Las cosas estas de los lados ¿Vale? Pero vete haciendo a ti Me parece muy bien Yo estoy colocando aquí Color piel y todo A ver Perfecto Bedoy Como debe de Así No Voy a hacerme centrado Porque Toca Simetría Lo hacemos Lo pongo de lana blanca O de De la araña El ring No sé Tú verás De lana blanca Puede ser Quedaría Queda bien ¿no? Si 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 Queda bastante bien Está la gente Flipando en el chat A ver A ver Yo ya casi estoy Ya casi estás Madre mía Es que Bedoya Soy muy rápido Es que eres Eres como Eres la de 101 Dálmatas ¿No? Debes ser rápido Porque si no Te van a cachar Cuando te robas No Yo no soy Cruela de Vil Claro No Eres cruelo Bueno está bien Soy cruelo de Vil Pero no Cruela de Vil Es malo Y yo no soy mala Yo soy No eres mala Eres mujer GAY Yo soy muy No pero yo no soy malo Tú dijiste No soy mala Porque creo que la vida es mala Yo soy bueno Tú eres bueno Si yo soy bueno Soy un superhéroe Y soy un villano Tú no robas perros Tú no robas perros Tú adoptas Tú adoptas ¿Cierto? Adoptar Hay que adoptar No que robar A mí me robaron un perro Hace muchos años ¿Por qué? Minecraft No Me robaron un perro Una vez que yo tenía Hace mucho tiempo Cuando yo era niño Me robaron Era un Un calling Que malo es la gente Ya si Por eso amigos Ustedes No hagan eso Adopten perros No los compren Adopten No compren Bueno es que depende Sabes A veces comprarlos También es bueno Porque a veces Si no se quedan Sin hogares Sabes Pues también A veces pasa eso Pero el problema Es que A los perros Los cogen Como si fueran vacas Y solamente Los ponen A poner crías Y crías Y crías Y eso es triste Para ellos Para las perritas Pero es distinto Por ejemplo Mis perros Las compramos Pero son porque Eran de un amigo De mis papás Sabes Así si Y fue como Que bueno Así si Me parezco un perro Así si aguanta Pero si Si es de las De las tiendas De mascotas Hay que ser una tienda Que sea verificada Porque las tiendas Son ilegales Muchas Uy Tengo que construirte por atrás Porque se te ven los ojos Por la espalda Oye Es que los tengo salido Uy Queda casi Dos minutos Poco más de dos minutos Vamos a ver Ay que cosa Pero alcanzamos a tiempo Va a quedar perfecto Si perfectísimo 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 Listo ya te puse Así Creo que te voy a poner Un ojo morado Porque Porque si Te voy a poner El que me golpeaste No Si Aunque te puse el derecho Y tu izquierdo Bueno no importa Y me pongo Ya sé Me voy a poner sangre de la boca Sangre de la boca Si pero sangre A ver Es falsa Es falsa Salsa de tomate Eh Como se llama Alfombra Alfombra Katsu Alfombra Katsu Por aquí Alfombra roja Por aquí Y A ver Que más Que más Que más Que más Que más puede ser Hay que Hay que colocar Ambientación Eh Yo estoy poniendo aquí La alfombra roja Por donde se sube Mira Voy 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 Ya te veo Ya te veo Yo estoy colocando Que se me volvió Colocar la marca En mi pecho Mmm No me gusta Guapa Si 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 Estoy poniendo aquí Unos sacos de boxeo Mmm A ver Que más sería A ver A mí me está gustando Mucho Y todavía quedan 100 minutos Diego Pareces un conejo Tengo tiempo Lo que te dije Es como un perro Cogrejo Ahí Si Un perro Nejo Que más Sería Que más Sería 80 90 segundos Tenemos tiempo Ya tenemos tiempo De sobre Pero donde se va a construir Eh Tu capa Busca música de Rocky Que color es tu capa Capa Un botiquero Si 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 Es negra Negra Pero en el caso De negro Queda feo Deberías cambiarte la capa Morada 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 Gris 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 Eso Gris Minecraft Pan panarampam John Cena Ahora eres Diego Cena Y se pueden poner Partículas O algo así Si Partículas Pero de que De música Si no Oh Mira Mira Tengo una idea Nube Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Si ponemos Es que no se Ya se Ya se Aquí están las cabezas De todos mis conflictantes Mira Las cabezas De los competidores Si si Mira aquí Los vamos a poner aquí Oh Buena idea Buena idea Buena idea Ahora Damas y caballeros En la esquina derecha Con un peso De 40 kilos Tenemos a Diego Nocturno Pan pan Y en la esquina izquierda Con un peso De 38 kilos Tenemos a Bedoya Yete Y el público Enloquece Quien cree que ganaría La pelea chicos Díganme en los comentarios Quien cree que ganaría Una pelea entre Diego Nocturno Y yo Recuerden que Mira 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 en estos brazos Echan llamas Echan chispas Y porque me dispuso Una cabeza Una cabeza De mi mano A ver a ver Vamos a ver Primero Primero ¿Qué? Esa mano Ni siquiera le cambió El fondo Buah Creo que no sabe No sabe No sabe cómo cambiar Creo que no sabía Cómo cambiar El suelo Si está feo De hecho se ven iguales De que el suelo Si Está raro ser personaje Tiene uno sin un ojo Si si A ver siguiente Siguiente Uh ¿Eso es un mago? ¿Un mago? No sé qué se ha visto Es una espada ¿No? Si es una espada Con un balón No sé Tiene puras manchas Qué raro ¿Qué entiende por pelea? Pelea es pelea 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 A ver Siguiente Siguiente Este hizo a una niña No entiendo Yo sé Yo sé Ya entendí Es que quiere pelear Por su amor Y Oh Lo dejo un visto Si lo dejo un visto Y quería pelear por su amor Entonces no Pero no 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 entiendo ¿Por qué pelea? No tiene nada que ver Con esto ¿Sabes? Si Eh ¿Otro? Creo que es el colectivo Eh Creo que era en equipo Y cada uno hizo uno Ya lo entiendo Diego Ya lo entiendo Este es el chico Este es el chico Que va a pelear por la chica Entonces tiene que atravesar Los muros Que son de LibreCraft Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero si Si fuéramos Nosotros no lo entenderíamos Oh Legendario Sebrisimo Sebrisimo Epico Legendario GG Nosotros somos los ganadores Deja los ojos morados Y tales Yo me paro aquí Para que me vean Que soy yo Pero yo acá A ver Igual Los mismos Oh Bueno Este le estaba quedando bien Pero Pero no terminó No lo terminó Exactamente Si No lo terminó Un 4 Aunque lo votarían bien Si lo hubiera terminado Por lo menos el ring Si lo hubiera terminado El ring O al otro tipo Con el que va a pelear Si Mínimo El otro compañero se fue Y lo dejó solo Es que Que feo es la gente Que lo deja solo Vean Están peleando solo Este pelea solo Es como un sumo Si Es como un luchador De sumo Pero Si quieres Si quieres pelear con alguien Pelea conmigo Pelea conmigo Le pegué en las partes íntimas Siguiente 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 Otro que no terminó Te estaba haciendo a ti Te estaba haciendo a mi Pero es que no terminó Si No terminó Es que No terminó Porque creo que hizo muy grande el ring Si Se tardó mucho en el ring Es solo fue o hacer muy grande Uno tiene que ser pequeño Y bonito O como hay manes Que solamente construyen La mitad de las cosas Es bien de un avión Y un pongo en la La nariz del avión No mal Pero está bien Porque Ganamos Diego Ganamos Sabiado que era un mejor Somos los mejores Si, si, si Siempre somos los mejores La mejor pelea de nosotros Que si Obviamente Era muy fácil eso GG GG Victoria Bueno Diego Fue una victoria magistral Hemos ganado la partida Ganamos bastante bien Si Legendario A full Si, si Era la mejor Pelea del mundo Aunque ya saben que Pelear es malo No peleen Mejor No peleen Hablen con Con la policía Con los policías Exactamente Que no lleven a la cárcel Arriba las manos Arriba No puedo Solamente puedo subir una Y bueno chicos Espero les haya gustado este video Si es así No olviden suscribirte Dale like Y activa la campanita Tampoco olviden que en la descripción de este video Tienen el canal de Diego Nocturno Y mis redes sociales Para que me sigan Y bueno Déjenme en el comentario Quien creen que ganarían Entre una pelea Entre Diego y yo Quien creen que sea Yo ganare Obviamente Yo soy Así que El hago así Y se muere Pues si Pues yo soy un superhéroe De con superfuerza Hoy Lo mando a volar Y bueno parceros Espero les haya gustado este video Y nos vemos En un próximo video chicos Chao Adiós Adiós